Buenos días, buenos días, mis amores, mis amorcitos, puchungi vamos, pues mis amores estamos de luna de miel, ya mi hija se fue para España, la pobre media morita, y lo que ha pasado tiene un dolor de cabeza, un sueño, un cansancio, porque son muchas horas de diferencia, y ha cogido tres aviones, de aquí de Kentucky para la Florida, de la Florida para Madrid, y en Madrid cogió otro avión para Barcelona, yo pensé que ella se iba a quedar en Madrid, pero fue para Barcelona. Mi puchungi, saluda aquí a los amores, pues les voy a mostrar mi outfit, mis amores, aquí está mi outfit, vamos a ir a almorzar, mi esposo me invitó a almorzar, vamos a ir a Cheros, vamos a ir a almorzar a Cheros, ¿quieres ir a Cheros? Yo voy si tú quieras, pero me gustaría comer más ensalada. Ah, bueno, entonces vamos a Oliver Garden. Ábreme aquí que no puedo. Y tenemos que apurarnos porque estamos contra el reloj, porque de ahí nos tenemos que ir para... La dejé afuera porque entré, y como tengo puesto un palito en el teléfono, la dejé afuera aquí arriba en el techo cuando entré. Pues vamos a orar para poder salir. Dios, gracias por las bendiciones del día, de la proteja en el libro de accidentes, por aceptar. Pues mis amores, hoy es un día... Estamos un poquito... Toda la noche prácticamente sin dormir pendiente de ella, porque ella cogió el vuelo a las 9 de la noche de ayer, hoy es martes, del lunes. A las 6 y 10 me llamó que llegó al aeropuerto. Y a las 8 y 10 por ahí, me llamó que iba a coger el otro avión. Y ustedes se pueden imaginar. Les voy a mostrar los espejuelos que... Los espejuelitos que me compré en Ray-Ban. Les voy a mostrar. Me gustan mucho. Yo lo que quería era un plástico completo, pero no había. Y ahora... Estábamos aquí en el buzón, recogiendo las cartas. Vamos a poner el cinturón. Vamos a ir para ver el cinturón. No te esperas. Y entonces... Llovió muchísimo también. Entonces, entre la... Entre la lluvia, la soledad y la espera de noticias de mi hija. estábamos bien morroñosos y entonces no teníamos ganas de cocinar ni hacer nada entonces mi esposo me dijo vamos a ir a almorzar a cualquier lugarcito ahí antes de ir para el trabajo y entonces vamos a ir a almorzar a una muerte y le digo entonces déjame aprovechar el momento para poderle grabar a mis amores porque ha llovido muchísimo yo hice sembré muchas semillitas y la semana pasaba el jueves y el viernes llovió mucho entonces yo las entré y las saqué ayer y resulta ser que hoy ha llovido por la madrugada cantidad espero que no me haya lastimado las semillas porque era una lluvia bien fuerte así que yo espero el día y me pasó algo tan lindo que tenía el jardín el jardín precioso pero más o menos siempre por esta época hay como unas cotorritas un bichito que se come las hojas de las rosas y entonces vi que las hojas de las rosas tenía buenos muchos huequitos y cogí y empecé a fumigarlas y amanecieron secas, secas, secas casi todas las flores así que lo que hice fue peor no sé qué fue lo que pasó no sé porque el pomo decía que era para precisamente para las rosas fumigar las rosas no sé si porque yo lo tenía ahí guardado no sé si fue el que se puso y se venció o se utilizó el pomo y se echó otro químico adentro de verdaderamente que no sé la verdad pero bueno qué le vamos a hacer y nada nos vemos después mis amores bueno decidimos venir aquí mis amores mis amores un momentico para llamar a mi esposo porque se le perdió el teléfono adentro el carro y la cartera hablamos con mi hija allá está la pompe ella se bañó está tirada en la cama allá son como las 7 y pico de la noche está muerta así que ya hoy el día de hoy ella va a descansar va a dormir y entonces ya a partir de mañana ya empezará a disfrutar gracias estamos aquí bien bonito bien bonito lía bien bonito Gracias por ver el video. 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 Llegaron con bien y ahora están descansando. Y que se ustanza allí en España, Señor, sea unas vacaciones agradables. Sé con nosotros, con mi esposo, conmigo, con el resto de nuestros familiares y con todos nuestros amores suscriptores de nuestro canal de YouTube. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Gracias. Gracias. Mis amores, provechito. Es un provechito. Es un provechito. Gracias. 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 Gracias por la invitación. Gracias. 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 Que el trabajo es una bendición. El trabajo ennoblece y enriquece el alma. Así que, mis amores. Así que, mis amores, gracias por compartir con nosotros el blog del día de hoy. Lo hemos disfrutado. Lo hemos disfrutado. Ahora mi esposo va a coger un 10 ahí en el sofá para irse para el trabajo. Y, gracias, gracias, gracias por compartir con nosotros un blog más. Le hago una invitación para que se suscriban al canal, los que no se han suscrito, que me hagan un comentario, que me regalen un like. Y, que cuando se suscriban al canal, que cuando se suscriban al canal, activen la campanita para que reciban una notificación cada vez que yo bajo un video. Y, como siempre, mis amores, los quiero muchísimo a todos. Gracias por ser parte de esta familia. Los quiero muchísimo y nos vemos en un próximo video blog. Bye. Allá mi esposo diciendo bye bye.